Pequeña desde hoy voy a ser honesto Siempre he querido decirte eso Ponte hermosa que la noche va a pasar Y eso que tengo no sé dónde irá a pasar Nunca me atreví, te tuve que soñar Dios mío, manda una señal Ha sido tiempo que llevo esto por dentro Y no sé cómo decirte No ha sido fácil ocultarte lo que siento Lo que sería de mí En mi mente solo habitan los momentos Que me llevan a ti Siempre pienso si fracaso en el intento Que sería de mí Me siento un millonario como Floyd Natando las ganas de hacerte enamor Esta noche ponte cojeta Te conoceré en todas tus facetas Quiero compartirte lo que la noche le resta Vente conmigo, baby Y hagamos una fiesta Ponte junto a mí, baby Es lo que quiero Sentir que no me estoy ahogando en este infierno Contigo, baby Esa es mi meta Y ser inseparable Y ser inseparables Como la nieva Ha sido tiempo que llevo esto por dentro Y no sé cómo decirte No ha sido fácil ocultarte lo que siento Lo que sería de mí En mi mente solo habitan los momentos Lo que es que me llevan a ti Siempre pienso si fracaso en el intento Que sería de mí Ha sido tiempo que llevo esto por dentro O.G. Beats Homie Ha sido fácil ocultarte lo que siento